Hermanos Juárez Para ver si entre la gente están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo en mi última morada Para tener cariño donde nadie tiene nada Quisiera un que escondido allá en el Campo Santo Llorarme yo el olvido de los que decían quererme tanto Quisiera ahí quedarme cuidando el cuerpo mío Para ver quién va a llorarme cuando todos se hayan ido Para ver quién va a llorarme cuando todos se hayan ido Llegará el día en que ya no me recordarán Pero siempre estaré presente en sus corazones Jorge Juárez y Doris Eche Por siempre Quisiera estar presente El día de mi entierro Para ver si entre la gente Están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo en mi última morada Para tener cariño donde nadie tiene nada Quisiera un que escondido allá en el Campo Santo Llorarme yo el olvido de los que decían quererme tanto Quisiera ahí quedarme cuidando el cuerpo mío Para ver quién va a llorarme cuando todos se hayan ido Para ver quién va a llorarme cuando todos se hayan ido Jorge Juárez Flores y Crisio Pupuche Allí en el cielo Ay la vida Ay la vida Se me está yendo la vida como se va mi suerte Poco a poco pero eso no me hará llorar A mí jamás me acobardo la muerte El olvido Lo que sí me hace temblar es el olvido Llegará el día en que ya no me recordarán No sé muy bien, ni ser el más querido Llegará el día en que ya me olvidarán No sé muy bien, ni ser el más querido Estudio Daniel Music Piura sin límites No sé muy bien, ni ser el más querido Gracias.